El pasado jueves, maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desalojaron a padres y madres de familia que resguardaban la escuela primaria Hermanos Flores Magón, que estaba a cargo de la Sección 59. Ante esto, el presidente estatal del PRI, Juan José Moreno Sada, reprochó este tipo de actos y aseguró que la única vía para solucionar este conflicto debe ser a través del diálogo. En entrevista, Moreno Sada señaló que la Sección 22 debe conducirse con apego a la ley sin crear un clima de violencia que solo perjudica a la niñez oaxaqueña. Pues nosotros no estamos de acuerdo con los métodos, se tendría que dialogar y se tendrá que llegar a acuerdos, esto es lo que la gente civilizada, cualquier estado, cualquier ciudad en forma civilizada tenemos que hacer estos acuerdos, acabamos de tener elecciones democráticas, en el estado el 7 de julio, en paz y armonía y así se deben de hacer las cosas. El presidente estatal del PRI exhortó al gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo, que aplique todo el peso de la ley y que le dé una pronta solución a esta problemática. Bueno, lamentamos estos hechos en forma categórica, tenemos que hacer un exhorto a la Sección 22, a las 59, que mediante diálogo lleguen a acuerdos y que el gobierno del estado también asuma su responsabilidad para que esto no genere violencia, porque lo que es un hecho violencia genera más violencia, de ahí que rechazamos totalmente esta actitud, no es la forma y desde luego pues tenemos una responsabilidad con la niñez oaxaqueña. Por imágenes, Oswaldo Mijangos, informado para MVM Televisión, Irán Sánchez.